Aplausos 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 Encautados Aplausos El periodista Aplausos Lleva los equipos a la cancha, salve. ¡Bien! ¡Puesen! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Faltó el dato más interesante! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Echalo! ¡Jajaja! Bueno, me fui! ¡Tamado! ¡Ven! 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 ¡Fail! ¡No están harto! No, no no ¡No! No, no ¡No! ¡No, no! ¡Ven! ¡Bien! ¡R 2º 3º 3º würden! ¡Nos volverían!